La última gota de sangre y a demostrar que cuando no hay nada, no tienen nada y lo único que han querido ha sido pautar a nuestra reputación y a nuestra honorabilidad. Y eso con el Barça, con el sentimiento del Barça, no se fue. Son 123 años y se respeta el Barça. Con uno de los valores, el compromiso, la responsabilidad, el fair play, la honestidad. Así entendemos el fútbol, el deporte y la vida. Gracias. Gracias.